El Carnaval sigue dando noticias, por supuesto, porque Imperio Bahiano fue elegida campeona. Vamos con Imperio Bahiano realmente porque fue elegida como la mejor agrupación del Carnaval 2024 en Corrientes. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Fue un Carnaval espectacular, pero muy duro, donde dejamos muchas horas de dedicación a esto. Y ayer, al escuchar los resultados, también hubo un festejo muy fuerte, mucha felicidad de parte de todos los integrantes y su familia. Hicimos una hermosa caravana por la costanera y bueno, terminamos bastante tarde. Por eso quizá mi voz denota ese festejo. Bueno, contanos en qué momento ustedes decían, estamos para ganar. Particularmente nosotros, va a sonar extraño, en Imperio Bahiano siempre, todos los años, entra completo la primera noche. Es nuestro objetivo. Viste que algunos dicen, que yo siempre lucho contra eso, que el primer fin de semana es un ensayo, pero con traje, porque no todos llegan, los talleres se demoran. Imperio Bahiano hace un par de años, entra completo y nosotros en la primera noche hacemos un análisis de lo que es nuestro producto. Nosotros cuando vimos este año el gran show, que era nuestro tema presentado en la pasarela, dijimos, todo lo que habíamos planeado, está puesto ahí. Fíjate vos que fueron nueve noches y nosotros no tocamos nada, no cambiamos repertorio, no cambiamos coreografía. Todo lo que planificamos al ver esa primera noche plasmado era lo que a nosotros, lo que nos convenció. Y todos los años se busca una mejoría, pero todavía no le estamos encontrando el agujero al mate. Pero yo le doy mucha, le tengo mucha confianza, ojalá que esta empresa siga, principalmente por la apertura al diálogo. Cuando uno hace las cosas siempre tiene, se puede equivocar. El tema es que en esa equivocación reflexionar y mejorarlo para más adelante. Yo creo que así como nosotros hemos hecho una evaluación de nuestro carnaval y de lo que estuvimos bien, sabemos que hay otras cosas que para el año que viene tenemos que estar mejor. Y yo creo que sería muy bueno para todas las comparsas y agrupaciones. Y también para los protagonistas, la gente de tránsito, la gente de seguridad, la gente de la organización, con respecto a lo que fue la distribución y demás, siempre se puede mejorar. Veníamos, esto fue un carnaval durísimo, económicamente hablando, y hubo noches que el corzóromo estuvo lleno casi siempre.